data 7 noticias ushuaia guerra del fuego argentina estamos con data 7 noticias y canal 12 el informativo de la web por supuesto en calle san martín hoy salimos a ver qué dice la gente porque se viene la navidad y la noche buena y no sé cuáles serán los deseos de ellos hola cómo te va cómo es tu nombre guadalupe guadalupe sos de acá de ushuaia no soy de mendoza de mendoza que llegaste de vacaciones y el lunes así y cómo la estás pasando bien el familiar quién tenés aquí tengo toda mi familia a toda tu familia está acá bueno qué bueno contame qué le dirías a la gente que se está viendo en este momento para desearles no sé en el tema de la fiesta de la navidad al año nuevo que le diría que la pasen bien con toda su familia hasta cuando te quedas hasta enero hasta enero y te gusta ushuaia ahí porque es muy diferente a lo que es allá en mendoza pero si es bonito hay bonito porque es más fresco nada más bueno estamos con soledad y se ha llegado de donde mar del plata y te gusta el sur me encantó bueno la pregunta es esta quién tenés familia tenés amigos o simplemente decidiste venir al fin del mundo porque lo viste no sé en algún lado por turismo así y dónde lo viste trabajo en una agencia de viajes qué lindo y dijiste bueno yo voy a cumplir mi sueño exacto en serio bueno la pregunta es esta que le dirías a la gente que se está viendo en este momento el deseo para esta fiesta bueno que pase esta que pase esta que pase la pandemia que bueno que sean felices todos y que haya trabajo para todos y salud cuál es el deseo tuyo en lo personal en lo personal esto vivir con la familia de paso le decimos a él que está venido conmigo como este nombre el vio el vio vos también sos de la costa no yo soy de tren que la ungen así es provincia de la buenos aires pero al ladito de la pampa y como se te ocurrió venir acá en realidad mira yo viajo viajo a casi toda la patagonia viste comodoro y a gallegos pero este era el último destino que me faltaba conocer y no no lo quería conocer manejando y ni emociones pero hemos disfrutado ahí con soles que no nos organizó todo y la verdad es fantástico superó las expectativas ampliamente ampliamente la verdad es que además tienen la ciudad linda está todo muy 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 respetuoso con el con el turista así que para volver y para recomendar por supuesto por supuesto cuál es el deseo para las fiestas felicidad que mejoremos que estemos con con mejor expectativa con todo esto de la pandemia que todo se supere y qué bueno a superarse todo lo de la pandemia supongo que que volverá a llenar su usuario y a disfrutar todo te agradezco mucho dale dale gracias a ustedes como te va todo bien como este nombre digo que la bajal y un gustazo de poder charlar con vos felicitaciones por el arte por la música muchas gracias a ustedes por favor el gusto es mío de acá no soy de buenos aires de qué parte de san martín partido de san martín provincia de buenos aires martín es muy lindo creo que alguna vez si es lindo alguna vez me hiciste una entrevista por supuesto para radio nacional nacional y hoy vas a salir por las cámaras bueno bien bien muchas gracias bendiciones como como es la vida de un artista hermosa muchas palabras mucho más no se puede decir es hermosa la vida de un artista tiene sus vaivenes pero siempre dentro de lo que uno con lo que uno está jugando siempre entre comillas no llegan las fiestas y seguramente son momentos muy emotivos por ahí familiares que tenés lejos o personas que te gustaría volver a encontrarte no es así sí como no mamá por ejemplo está en salta de hecho llegué a ushuaia el 26 de junio en un viaje en bicicleta desde buenos aires es la primera vez en mi vida que me quedo tanto tiempo en un lugar y no tengo ganas de irme pero bueno me voy a ir para ir a ver a mi viejita querida después si tengo buenos seres a mis hermanas sobrinos a mi viejo gente linda también amigos amigos como es eso que llegaste en bicicleta como fue una como dice la mayoría de la gente una locura hermosa fue algo que surgió después de venir de un largo viaje por sudamérica este bueno pinta pandemia cuarentena todo el mundo cerrado no se podía salir no se podía viajar y cada vez empecé a mirar la bicicleta con más cariño y bueno fueron seis meses de preparación física mental preparación de mi bicicleta y salir a rodar fue lo más lindo que hice de mi vida junto a la música obvio cuánto tardaste para llegar tardé seis meses seis meses fueron seis meses intensos re lindos el deseo para la fiesta yo les doy un deseo al mundo para la vida o sea paz prosperidad no sólo para la fiesta para la vida nos regalás un pedacito de una canción como no un pedacito de una canción como no Gracias por ver el video. Gracias. Gracias a ustedes, por favor.